Ya estamos en las pruebas de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te traigo la información más relevante. Los diputados locales aseguraron que con la creación de la Guardia Nacional se reducirá la violencia e inseguridad que se vive en el estado de Guanajuato y en el país. La minuta de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviada por el Congreso Local de la Unión, fue aprobada por el Pleno de Legislativo Local. La Guardia Nacional estará conformada por miembros de la Policía Federal, Naval y Militar. Para la diputada panista Alejandra Gutiérrez Campos, la liberación de la cuñada y concuño del líder del grupo criminal Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepes El Marro, es un mensaje de impunidad, pues deberían de estar tras las rejas. La legisladora expuso que el tema de seguridad no debe ser tomado como una bandera política, pues es la responsabilidad de todos los órdenes de gobierno. Creo que de impunidad, yo creo que no hay otra palabra, es muy claro, creo que es impunidad. Lo que queremos es ver a aquellas personas que han cometido un delito y que nos están perjudicando como guanajuatenses, deberían de estar tras las rejas. El Rally Guanajuato Corona 2019 dejó para la capital del estado una derrama económica de casi 50 millones de pesos, informó el director de Desarrollo Turístico y Económico, Fabián Labastida. En entrevista, el funcionario municipal señaló que del jueves 7 de marzo, cuando arrancó la competencia automovilística, se registró la llegada de 19 mil visitantes y una ocupación hotelera superior al 50%. Las cifras turísticas registraron un aumento del 10% en comparación con la edición 2018 del Rally, cuando se tuvo un 41% en ocupación hotelera y 15 mil 200 visitantes. Hasta aquí la información del lunes, checa nuestro portal y mantente informado con todas nuestras redes sociales, mañana Carmen Martínez te trae la mejor información.